Oración por un amigo enfermo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará, dice el Señor. Amado Señor, uno de tus hijos, a quien amas mucho, está enfermo. Amado Señor, hoy vengo ante ti, para suplicarte por mi amigo, por mi amiga. Amado Señor, te pido humildemente que le devuelvas la salud, que le des la oportunidad de regresar con su familia. Amado Señor, tú eres vida y pida, te pido, Señor, para él y para ella. Dale la oportunidad de que pueda cumplir nuevamente con sus obligaciones, que pueda encontrarse contigo en ese amor maravilloso que sana y que restaura. Dale Dios mío, la posibilidad de empezar de nuevo, con alegría y con confianza, agradecido de tu gran milagro, de tu gran favor. Amado Señor, que esta no sea más que una prueba, y pueda afrontarla con coraje y esperanza. Te pido, Dios bendito, que le des mucha fuerza, porque la necesita para afrontar sus tratamientos. Amado Señor, dale coraje para seguir adelante y no rendirse en este camino tan difícil. Dale esperanza en medio de toda esta turbulencia. Oh Padre glorioso, pero que no se haga como quiero yo, sino como quieres tú. Como dijo nuestro Señor Jesucristo en Jepsemaní, en aquel momento de agonía cuando sabía que sería traicionado y apresado. Si son otros tus designios, te pido, le concedas la gracia de sobrellevar dignamente su enfermedad. La plena confianza en ti de saber que no le abandonarás, que no caiga en la desesperanza, y sobre todo que sus familiares puedan aceptarlo. Que lo puedan consolar, y que puedan hacer todo por él cuanto esté en su alcance. Dale el valor para aceptar la verdad sin temores, y poder tomar las cosas de la mejor manera posible. Con esta oración, mi amado Dios, quiero llegar hasta ti, para que puedas demostrar nuevamente tu generosidad, tu poder omnipotente, y tu misericordia con este amigo, con esta amiga tan apreciado y querida. Es una gran persona, mi Dios, y es tu hijo. Es hijo tuyo, mi Señor, y le has dado vida. Y has prometido que cuando pedimos con fe tú te manifiestas, y nos has invitado a que oremos los unos por los otros. Escucha mi oración, Señor, y volveré a decirte gracias. Si pudieras concederle más tiempo en este mundo, me harías tan feliz. Si pudieras darle la oportunidad de gozar aún más de su vida. Predicaría el mundo tu poder, daré testimonio al mundo de tu grandeza. No quiero ir contra tu voluntad, mi Señor. Cualquiera sea tu decisión, sabré aceptarla con amor, y entendiendo, con humildad. Porque sé sin duda que tus decisiones son perfectas y sabias. Que tu plan está atrasado, y todo debe seguir su curso. Por muy difícil que la situación se torne. Oh Dios, ayúdale a controlar sus angustias y que brille una luz nueva de esperanza. A mí, mi Dios, ayúdame a controlar mis nervios y preocupaciones cuando me encuentren en su presencia para no alterar, para no darle miedo ni mucho menos preocupación. Te ruego más bien, ayúdame a hacer un apoyo para Él, para ella. Que pueda contar conmigo en esos momentos de angustia y de miedo. Oh Dios, yo te doy gracias por mi vida y por mi salud. Estoy agradecido. Porque me das la oportunidad de estar en el lugar de ayudar, y no en el de ser ayudado. Y me siento honrado por ser quien tenga que apoyar a mi querido hermano, a mi querida hermana, en estas duras circunstancias. Porque creo, Señor, como tú has dicho, que haciéndolo por ellos, es por ti que lo estoy haciendo. Tú dices en el Salmo 103 que eres tú quien perdona todas las iniquidades. Eres tú el que sana todas las dolencias. Dale a los enfermos de esta hora alrededor del mundo, y en especial a este cuerpo y a esta alma, hermano, hermana mía, que pongo en tus benditas manos. Dios, ven, ayúdales, socórrales, y hazles recordar que para ti no hay imposibles. Jesús, oh Dios eterno, doctor de doctores, ven a sanar los corazones de este mundo. Ven a sanar los corazones más tristes. Ven a sanar la duda. Ven a sanar el miedo. Yo creo en ti. Y hoy me postro ante ti. Dice el Señor, no tengas miedo, pues te he rescatado. Yo te llamé por tu nombre, y tú eres mío. Y has dicho, mi Señor, que cuando atraviesas las aguas estarás conmigo. Cuando cruces los ríos no te ahogarás. Cuando pases entre brazas no te quemarás. Y no te abrazarán las llamas, porque yo, el Señor, soy tu Dios. Y yo creo en ti, y confío en tu amor y en tu promesa. Tú eres valioso a mis ojos, y eres honorable, y yo te amo, no temas. Yo estoy contigo, me dices tú, Señor, y lo creo. Y me entrego a ti, y reposo confiado en tu poder. Un poder para devolverle la salud y transformar su corazón en una persona de fe profunda. Gracias te doy, porque escuchas mi oración. Y gracias te doy, porque tienes compasión de quienes a ti clamamos. Mi Dios, suplicante, te ruego, ayúdalo, ayúdala. Sentí su miedo y sentí su angustia. Dios, hoy te la entrego a ti. Y por él y por ella doblo rodillas, suplicante de tu misericordia, y te doy gracias. Envía a tus ángeles y que encuentres, Señor, ese corazón, son el gozo y la alegría de saber que tú estás allí, que le has tocado. Y bendícelo, y siempre te pido, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.